Mi reconocimiento a los trabajadores electricistas, esta es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer los neoliberales corruptos. ¿Dónde está Iberdrola? En una circunstancia como esta, la empresa particular española que recibió contratos y subsidios durante el periodo neoliberal. ¿Dónde está? ¿Qué hacen para ayudar al pueblo en una circunstancia como esta? Es realmente lamentable que se haya apostado a desaparecer, a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, qué bien que tenemos esta empresa pública, que la vamos a seguir fortaleciendo. Agradecerle a los trabajadores de México, los trabajadores electricistas, los trabajadores petroleros, las maestras, los maestros, a todos los trabajadores, porque con ellos estamos levantando las maestras al país. Entonces, vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal cuando no se pueda tener la clase o las clases presenciales que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, con el Canal 11, con el Canal 22, con los medios públicos. Vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso en lo educativo. ¿Hay una estrategia especial para estas zonas donde no pudiera ocupar su integridad en materia educativa? Es apurarnos. Yo espero que si ya vamos a tener restablecido el sistema eléctrico hoy o mañana, en una semana más vamos a tener ya láminas, ya está llegando el apoyo en despensas, están restableciendo también las comunicaciones y vamos a esperar para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad.